Los invitamos este y todos los jueves de once de la mañana a una de la tarde a que escuche el programa Música de Ayer, Hoy y de Siempre, con sus conductores de lujo, Jessy Armenta, Alma Jaros y Alma Angélica Morales, todo en www.launicaradiotv.com, desde Phoenix para todo el mundo. Música de Ayer, Hoy y de Siempre, las hojas de los árboles cubren el campo, sus voces amorosas ya no se escuchan, el verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor, un amor de estudiante ya se terminó, vendrán otros veranos, vendrán otros amores, Pero siempre, en mi ser vivirán, mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de estudiante ya se terminó, vendrán otros amores, Otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre, en mi ser vivirán, mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor. ¡Gracias!